Bueno, si quieres ganarte un aire acondicionado o $25,000 pesos en bonos, solo tienes que seguir los canales de YouTube y suscribirte de Rumba FM, RCC Media y ver debajo de este video todos los requisitos para participar. Si estás aguantando calor, si necesitas un aire acondicionado o si quieres estos $25,000 pesos en bonos ahora que viene el Día de los Padres, sigue los canales y las instrucciones para poder ganártelos en este video. El Día de los Padres a expresar todo lo que opina sobre el Código Penal, los cambios que entiende que hay que hacersele, propuestas de mejora y de eso se trata el ejercicio de vistas públicas. Y evidentemente en democracia todo el mundo tiene el derecho y la libertad de expresar sin ataduras lo que piensa sobre un determinado tema. Ahora, yo quiero decirles a ustedes que yo no estoy para nada de acuerdo con quienes están planteando que el tema de las tres causales debe ser incluido en el Código Penal otra vez. Yo no tengo problema que se conozca la tres causales en una ley especial aparte y que se discuta y que si se llega a entender que en casos extremos donde la vida de la madre represente un peligro, la vida del bebé. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es como hay gente que quiere que vuelvan a meter la vaina y la tres causales en el Código. Pero no, el Código Penal no aguanta un mes más sin ser aprobado. Esta sociedad no puede continuar con un código del siglo XIX. Esta sociedad no puede continuar enfrentando el delito y donde las repercusiones o las respuestas al crimen siga con ese código que le ha costado tantas vidas a esta sociedad. O sea, donde hay penas tan débiles, donde los delincuentes conocen el código y se atreven a delinquir porque saben que no van a ser sancionados de manera ejemplarizante. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? Todo el que esté planteando ese disparate de que las tres causales hay que volverlas a meter en este código que se está conociendo, que se vayan de ahí. Que por eso tiene el código 20 años que no se ha terminado de aprobar porque esa vaina está metida ahí. No, 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 ya la sacaron fuera y denle para adelante. Sí hay que consensuar temas complejos que hay ahí, ambiguos, temas que hay que mejorarlos, como el tema de la exclusividad que se le quiere dar a los militares, eso hay que aclararlo. Lo de la pena con relación a los casos de corrupción, los temas sobre delitos sexuales. El tema ese del artículo me parece 86, donde se ha incluido el tema este de las deportaciones, que eso está como ambiguo, que eso no se entiende muy bien. Hay temas que hay que aclararlo. Ahora, bajo ningún concepto, las tres causales pueden volver al código bajo ningún concepto. Dígalo quien lo diga y la feminista que me disculpe, el que se quiera sentir mal, que me disculpe. Pero ese código no puede aplazarse un mes más sin ser aprobado en este país. Es inaceptable que se pretenda volver a colocar las tres causales para entorpedear la aprobación del código. Eso por ese lado. Lo otro es que he visto una noticia que viene hoy en el Diario Libre, porque nosotros sí damos los créditos, no como ellos, que son mezquinos. El Diario Libre trae una noticia hoy que titula Y entonces cuando usted se adentra a la nota de prensa, dice que la empresa distribuidora de electricidad de este publicó ayer una lista de clientes que tienen deuda. Uno, doscientos veintisiete casos, que ellos publicaron un listado y que ahí hay discoteca, banca, rancho, oficina. Oye, publicaron el listado y que de los clientes morosos que deben desde 1.2, 3.2, 4.1. Miren la lista ahí de la gente y publicaron las empresas y los nombres de los morosos de este. Dice que tú el que debe, todos los negocios, discoteca, que deben 60 millones, que deben Calhuac, ¿verdad? Ahora, ahora, yo quiero preguntarle al amigo de este, si dentro de ese listado hay grandes contribuyentes también, grandes empresas que se incluyeron ahí. Porque si es una vara para todos, es para todo. Tú no me puedes poner ahí doscientos veintisiete clientes, mala paga, que no te han pagado, que esto, que lo otro, que te deben millones. Cuando hay grandes industrias y empresas que probablemente no aparezcan en ese listado y también deben muchísimos millones de pesos, porque aquí es así un. Pero también, dice el amigo Manuel Mejía Naut, que es el director de este, de quien tengo las mejores de las referencias, porque tengo que ser justo. Dice él que hay un problema, que hay dos factores esenciales para el tema de las pérdidas de este. Oigan esto. El hurto de energía, que es el robo de energía servida, que la gente se la roba y no la paga. Y el aumento poblacional. Ustedes saben lo que el director de este, de manera indirecta, está diciendo. Que las dos principales razones de las pérdidas de este es que la gente se roba la luz y el aumento poblacional. Oh, ¿y de quién es ese aumento poblacional en gran medida? De indocumentados haitianos, aunque mucha gente no quiere que uno lo diga. ¿Por qué? Porque en la medida que se van creando asentamientos humanos, gente llegando a un barrio, mudándose gente sin ningún ordenamiento territorial, creando asentamientos, gente y gente y gente. Ay, ¿tú crees que esa gente va a estar aquí viviendo sin servicio eléctrico? Y sin servicio de agua. Lo primero que hacen, todos esos indocumentados, ilegales, y también gente que vive aquí, que son invasores de tierra, gente. Ese desorden que nosotros tenemos aquí, es buscar cómo conectar una luz y llevarla de manera ilegal. Ahora, la gran pregunta mía es, dentro de todo ese desorden que el Estado no ha podido organizar, ¿por qué es que siempre tenemos que terminando cargando pesado lo que sí pagamos? Porque el señor Nao me dice a mí en esa misma noticia, que a pesar de todas las pérdidas que tiene de este y de todos esos clientes morosos, que ellos dicen que son casi 700 millones de pesos en mor y deuda, de todos esos clientes que ellos publicaron mala paga. Ellos dicen que tienen un 95% de energía servida. Oh, pero ¿y por qué si tú no estás en capacidad de cobrar la energía servida, tú sigues dándole energía? ¿Por qué si tú no tienes medidores? ¿Por qué si tú reconoces que hay una sobrepoblación, que hay un desorden, que hay un grupo amoroso, ¿por qué tú sigues sirviéndole la energía? Porque tenemos que llegar a un nivel de eficiencia gerencial que nos permita solo servirle la energía que la paga, y el que no la pague o no tenga capacidad de pagarla, no se le puede dar servicio. Porque lo que no puede ser es que lo que pagamos sigamos cargando con los que no pagan, que hay una gran cantidad de gente que no paga, rico y pobre que no pagan regularmente. Entonces, nada, imagínese usted, casi 700 millones de pesos en deuda, atraso y mora, publicó EDT ayer en un listado de 228, 227 clientes morosos, y le está diciendo a ellos que se aposonen a EDT, hace un acuerdo de pago para regularizar su estatus. Pero imagínese ustedes, ahí hay gente que debe 8 millones de pesos de luz, 4 millones, 1 millón, 3 millones, 6 millones, hay uno que debe hasta 69 millones, oye, y cómo paga una gente 69 millones de pesos de luz que no ha pagado.